No sé si estamos hechos el uno para el otro Pero si hemos llegado hasta aquí Es porque seguimos eligiéndonos cada día Y eso es como estar hechos el uno para el otro ¡Ey tú! ¿Qué pensás? ¡Que ya fuimos! ¡Aquí ya está! ¡Jason Centeno! Aunque tú no lo creas El Chico Romántico Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorado de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo ¿Por qué tanto daño me hago yo? Si no para alejarme yo Porque tanto daño me hago yo Solo quiero saber la verdad Si me quieres o no Yo sé que la distancia Es una prueba de la vida Para ver Si el amor entre tú y yo Es puro y sincero Te lo hice Jason Centeno Y los pumitas Pumitas fieles A veces A veces pienso ¿Qué vas a decir? Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruza en mi mente A veces pienso ¿Qué vas a decir? Quédate conmigo por siempre amor Pero también cruza en mi mente Tu desprecio ¿Por qué no me quieres? Tu desprecio Pero también cruza en mi mente Tu desprecio ¿Por qué no me quieres? ¡Pumitas! ¡Pero qué pumitas fieles! ¡Richard y Maguaya! ¡El Winpaxi! ¡El Winpaxi! ¡Pero coronado! ¡Orlando Larico! ¡Ángel Mamani! Yo lo que he sufrido por amor Hasta que mi vida llegaste tú Quiero que me digas la verdad Si es que a mi lado te quedarás Yo lo que he sufrido por amor Hasta que mi vida llegaste tú Quiero que me digas la verdad Si es que a mi lado te quedarás ¡Pero el único rey del sentimiento! ¡Edgar! ¡Babies! ¡Pero qué bonito baila! ¡William Pérez! ¡Coco Pérez! De corazón a corazón Estudio Orlando Larico ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes!